Muy bien amigos, comenzamos el último bloque de Camping News y nos vamos a trasladar al circuito semipermanente de San Nicolás, porque hasta allí viajó el TC2000 con el TC2000 Series y la fórmula nacional que repasábamos hace un ratito. Ahora es momento de ver lo que ya aconteció con una nueva fecha del TC2000. Así es, y empieza la estrategia del descarte, porque tiene que empezar a descartar ciertas carreras y algunas no pueden, otras sí. ¿Cómo se juntan en una mesa, mate mediante? Ya con la cabeza pensándola bien, caldizándole el campeonato, a ver cuántos puntos se va a sumar. Estamos en agosto chicos, así es. Nos vemos, dale, el TC2000 y su presentación en el circuito semipermanente de San Nicolás. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en tu momento, acompañándote. Sancor Seguros estamos. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Por cuarta ocasión el TC2000 llegaba al autódromo de San Nicolás. El trabajo intenso del día sábado con los entrenamientos, las pruebas de clasificación y ya sobre la tardecita el sprint. Julián Santero con uno de los Corolla, el auto de Fabián Gianantuoni. El trabajo de los ingenieros del equipo Honda Puma Energy, lo veíamos también por ahí al Pato Silva. Este es Matías Milla. Y el auto de Agustín Canapino, que es el que venía usando hasta la fecha anterior Bernardo Javer, quien a su vez empezó a usar el del campeón. Es decir, que hubo un enroque de unidades en el equipo Chevrolet. En marcha el sprint con Pernia y Arduzzo, que se chapeaban un poquito rumbo a la curva uno. Habían clasificado octavo y séptimo respectivamente y compartían la primera fila por la inversión de grilla habitual de los ocho primeros lugares de la clasificación. El tanito que llegaba como líder del campeonato con el auto más pesado, 60 kilos de lastre, se defendía bien y se iba a quedar con la victoria luego de 12 vueltas. Arduzzo sería su escolta, fue un tenaz perseguidor a lo largo de toda la competencia. El despiste de Julián Santero, embestido por el chileno Felipe Barrios Bustos, lo cual complicaba a uno de los principales contendientes a la corona, como lo es el piloto del Corolla. Bernardo Llaver hacía un lindo avance, llegaba al tercer lugar final y se quedaba Agustín Canapino. Otra vez lo perseguían los problemas técnicos al campeón que iba rumbo al abandono en la vuelta 5. Un inconveniente con un sensor de la caja de velocidades lo dejaba sin la posibilidad de arribar al final. Bernardo Llaver, Arduzzo, Llaver, Milla, Barrio los 5 primeros, Vivian Montenegro, Cravero, Jean Antuoni y Bastidas completaban los 10 primeros lugares. En la carrera principal, la final disputada del domingo, Ignacio Montenegro, el jovencito, hacía valer la pole conseguida en las pruebas de clasificación de muy buena manera. Partía bien y aguantaba Agustín Canapino, que lo hacía desde la segunda colocación. Tercero venía Jorge Barrio, cuarto Bernardo Llaver, quinto Ignacio Vivian, luego Milla, Arduzzo y Pernia, que ya rápidamente empezaba a superar rivales. Fue muy bueno ese stint inicial del tanito, que de octavo en poquitos metros de carrera, pasó a quinto y eso le valió un resultado importante para él para sostenerse en el liderazgo del campeonato. Para Montenegro, una victoria consagratoria, la primera que consigue en la categoría con solo 17 años. Y aguantándolo en el final, aún Agustín Canapino, que se había guardado el resto para las últimas vueltas, y lo atacó muy decidido, pero no pudo con el piloto del Fluence. Algunas acciones, allí por ejemplo lo vemos a Facundo Aldrigueti, en su afán de superarlo a Matías Cravero, de qué manera seguía de largo. No arrojó demasiados cambios la competencia, que tras casi 38 minutos y 25 vueltas, vio ganador a Nachito Montenegro. Segundo fue Canapino, 83 centésimos, tercero Barrio, a más de 15 segundos. Cuarto Llaver, quinto Pernia, que corrió con los 60 kilos de lastre, fue el más pesado, y obtuvo un buen resultado. Milla, Vivian, San Antuoni, Santero, que había alargado décimo sexto, y el uruguayo Reilly, completaron las 10 primeras ubicaciones. La enorme algarabía del equipo, que regentea Marcelo Ambrogio, ante una victoria contundente, muy bien elaborada por Ignacio Montenegro, que todavía no cumplió los 18 años, y ya puede golpearse el pecho como ganador en el TS2000. Estoy realmente contento, obviamente que por ahí afuera no se ve tan exigente, pero arriba del auto, Agustín, no te lo haría de equivocarte, te equivocás en una curva y enseguida a veces el espejo que está más cerca. Es muy constante en el ritmo, es un animal a la hora de manejar en carrera, y obviamente que en vuelta rápida. Así que fue muy difícil estar arriba del auto, fue muy difícil mantener esa distancia y más sobre el final. Era clave irme al principio, cosa de tener pista limpia y no estar friccionando las primeras vueltas con Agustín. Fue clave alejarse del tercero también, porque si teníamos que finir la carrera por nosotros dos. Así que fue muy clave usar la primera vuelta y después de las últimas 12 push que utilicé fueron las últimas 12 vueltas. Fue bastante lineal, lo intenté en la alargada, no pude, Nacho se defendió bien, llegué adelante pero me leyó bien la tijera. Después no pude volver a atacarlo, era más rápido, tenía un mejor auto, un auto más liviano también y además manejó bárbaro, así que ganó muy bien la carrera. Al menos pudimos sumar buenos puntos, obviamente que no alcanzan, pero todavía quedan cuatro carreras y lo voy a seguir intentando. ¿Descontaste? ¿Pernía, a Llaver, a tu compañero de equipo? Sí, como te digo, sigo estando en la pelea, obviamente que todos los puntos que se han perdido con los de ayer, con los que veníamos perdiendo, duelen un montón. Pero bueno, así son las carreras, no se puede hacer nada contra eso, ahora hay que seguir peleándola, quedan cuatro carreras y lo vamos a intentar. Grandes puntos, gran fin de semana, creo que el primer fin de semana que a pesar que tal vez no estuvimos todo lo rápido que nos hubiera gustado, alcanzó para tener en las tres instancias, en la clasificación, sprint y final, buenos resultados. Y bueno, contento por eso, agradecido a todo el equipo Toyota Surrys y en la Argentina por el gran auto que me han entregado. La verdad es que, nada, todo este resultado, tanto el de ayer como el de hoy, es mérito de ellos y bueno, me han entregado un gran auto hoy, hemos revertido la situación del sprint que me dejó preocupado, no estaba conforme y hoy volvimos a tener un gran auto, así que bueno, contento por eso. ¿Vaso medio lleno o medio vacío con el fin de semana completo? No, medio lleno, tres cuartos llenos te diría, porque la verdad que correr así tan pesado y sumar tantos puntos es muy muy bueno, nos vamos contentos con eso, hicimos una primera vuelta fantástica para pasar a tres rivales y esos puntos sirven para el campeonato y después nos aguantamos con buen ritmo te diría para un auto tan pesado toda la carrera. Si bien sabemos que tenemos que mejorar en esta condición, sumamos nuevamente muchos puntos para el campeonato y eso nos deja tranquilos. Una excelente partida, pude pasarlo a Nelito Milla y a Facu Arduzzo, maniobra al límite los tres en el Curbón, impecable. Y después también aprovechar un sobrepaso a Franco Vivian, muy peleada la maniobra y bueno, ese quinto lugar ya de arranque fue bueno porque me quedó aire libre para hacer mi carrera, así que contento, en Rafaela y acá sumamos muchísimo con un auto muy pesado y bueno, eso estuvo bueno. Por el otro lado sabemos que tenemos que dar un saltito si queremos pelear de igual a igual contra Schavel con 50 kilos con el auto nuestro con 60. Morel Buliés, Sociedad Anónima, una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima, confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con todo lo que tiene que ver con el automovilismo en el orden nacional e internacional. Como siempre les recordamos, nos reencontramos el próximo martes a las 21 porque hay muchas categorías que se estarán presentando el próximo fin de semana. Corre el Top Race en el Autódromo de Rosario. Juan Manuel Fangio de Rosario, octava fecha de la temporada. Al igual que el Turismo Nacional que corre en San Nicolás, donde este fin de semana corrió el TESO 2000 también para disputar la octava fecha. En Motegi corre Sacha Fenestras, el piloto franco argentino con la super fórmula japonesa. Recordamos que en la carrera anterior Sacha se pegó una piña tremenda y partió el auto en dos. Bueno, corre el MotoGP en Austria, estará corriendo el World Rally Car en Bélgica. La Indy Car corre en Gattingway y también corre el NASCAR en el circuito de Walking Land. Siempre que hicimos Walking Land nos acordamos de Lola Rautomar. Es increíble donde Lola alcanzó una de sus 12 victorias. Maravilloso. Nos vamos, Yoli. Nos despedimos. Como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada. Ingresen allí en nuestras redes sociales, arroba campeonesnet. Al hombre lo encuentran como arroba claulegnani o arroba claudio legnani, depende de la red. Y yo soy arroba narayoli. Les recuerdo los domingos a las 22.30, Caíto Leñani de Gunifreda los espera con Historias de Campeones. Los lunes, Mesa de Campeones con Jorge Leñani y parte del panel periodístico de Campeones. Y también ahora termina News y arranca los grandes campeones con Cocho, con Jojo, con Ángel y con Gabriel Reyes. Nos vamos amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía y nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. 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 Chau.